Y con mucho sentimiento, brisa caliente Música De aquel momento que te marchaste a mi amor mataste No sufriré, no lloraré, por tu falso amor Mi corazón en mil pedazos, así lo dejaste Te arrancaré, te olvidaré, por tu infiel amor Si tú te vas, vete nomás, no me tengas pena Cambio mi vida, tengo otro amor, que es mejor que tú Si tú te vas, vete nomás, no me tengas pena Cambio mi vida, tengo otro amor, que es mejor que tú Estudio Mega Music, Solo Music, para todo el Perú Ítalo Heredia, esta es tu canción Con sentimiento Y con mucho sentimiento Y con mucho sentimiento Pero este tiempo me папa, tengo tambien Y con mucho sentimiento Y con mucho sentimiento Tegramo mi vida, yo te voy a pedir Incluso mi vida, yo te voy a pedir Y con mucho sentimiento Y con mucho sentimiento De aquel momento que te marchaste a mi amor mataste No sufriré, no lloraré por tu falso amor Mi corazón en mil pedazos casi lo dejaste Te arrancaré, te olvidaré por tu infiel amor Si tú te vas, vete nomás, no me tengas pena Cambió mi vida, tengo otro amor que es mejor que tú Si tú te vas, vete nomás, no me tengas pena Cambió mi vida, tengo otro amor que es mejor que tú Ahí está, caliente Para bailar, para gustar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil